¿Qué les parece si vamos a ver algunas fotos de algunos esportistas, esportistas, esportistas con sus mamás? Sacándote un ratito de la caja de bateo, ¿verdad? No, 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 y aparte, y aparte, mira, me agarras allá, todo soleado. Y vele, y vele nomás, con el garrote que le va a gustar. Y vele, y vele nomás, con el garrote que le va a gustar. Sácame de un apuro. Nos encontramos con Rafa, portero de Trios y Merced. Rafa, es un resultado que no se esperaba con enfrentar el partido de vuelta, Rafa. El club B, perdón, el partido de vuelta. Pues, un partido difícil, va a empezar, este, el otro equipo se vino a parar muy bien. Regalamos medio tiempo, yo pienso que regalamos medio tiempo completo. Ya estamos de ahí. Antes. Se va a estar hablando de arbitrajes y de todo lo que esté sucediendo, sobre todo en la liguilla, bueno, y con todo, y con todo, bueno. Se te infla el pecho. Dije que no, no soy niña, no soy niña, ya les dije que no. Soy americanista. Ojo, este, aquí le lee el colombiano. Sin contarte, sin contarte a ti, me imagino, ¿no? Estuvimos tras, tras bambalinas. Estuvimos tras bambalinas. No, ya no hiciste, no hiciste tu pan. En los lugares de reunión, en estos centros de reunión, de levantamiento de tarra. No, ya no, ya no, ya no. Ya llegó, Chupito. Ya llegó el templo. De MBM Deportes, hoy nos encontramos en el Estadio del Tecnológico de Oaxaca, en donde podemos ver las pésimas colisiones en las que se encuentra el césped, el estadio. Podemos observar, bueno, que ha sido, no ha dado mantenimiento en algún tiempo, y hasta el momento hay ninguna persona que nos pueda decir qué es lo que pasó. Vamos a ver. ¿Qué tal amigos de MBM Deportes? Yo soy Nayeli Ortiz y me encuentro aquí, ¿dónde creen? Bueno, estamos en un estudio de Paul y Fitness, se llama Purfection, Purfection, Purfection. No, verdad, Paul and Fitness. ¿Qué tal amigos de MBM Deportes? Pues me encuentro en Purfection, es Paul... Ay, no. ¿Lola abierto, capullo cerrado? ¿Lola abierto, capullo cerrado? ¿Lola abierto, capullo cerrado? No más, no me lo vayas a doblar el tubo, ¿eh?